¿Qué es el cambio climático? 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 ¿Cómo evitas que un avión capote como le pasó al avión de la Fuerza Aérea Brasileira? La Antártica, desde que llegó el ser humano, desde que llegó el hombre, no va a ser la misma Antártica de antes porque va a tener impacto. O sea, yo diría que nuestro problema es, aceptando que hay actividad humana en la Antártica, es como minimizamos los impactos de la actividad humana en la Antártica. Y eso es lo que hace el Tratado Antártico, lo que tiene que hacer el Inácez desde el lado chileno, la Universidad Magallanes o cualquier otra ente que se interese por el tema Antártico. Porque aquí nuestro principal compromiso es que hacemos para preservarla en el futuro, o sea, la reserva, mira, cuando uno habla de estar en las mayores reservas de agua dulce, si tú analizas la frase, lo que estás diciendo es que en algún día la vas a usar, porque son reservas. Entonces, pero es un tema económico en eso, es decir, voy a lo siguiente, yo diría, yo te pongo, mira, hay un mensaje. Perdón, señor diputado, Australia tiene la mayor planta de desalinización del mundo, esto es posible, entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué tenemos que echarle mano a la Antártica o a los campos de hielo si se puede desalinizar en la Guadalajara? Pero si es la misma agua, este es un sistema cerrado. Sí, por supuesto, pero ¿por qué se está pensando en eso y no se puede desalinizar? Sí, ¿por qué? ¿Quién dijo que no? Yo no digo que no. Es un tema económico en eso. Pero es que hoy día, hoy día, cuando se desprenden masas enormes de hielos del continente Antártico que terminan siendo agua salada en el mar, ¿no es cierto? Que van a terminar esta planta australiana de desalinización porque sale el agua de ahí, pues. Entonces uno dice, mira, una cifra que no se vieron hoy día en la exposición, uno de los investigadores dice, mire, hace ya casi 10 años, 2004, sí. Se terminó un estudio ordenado por Emirato Jara, por un grupo de Emirato, diciendo, mire, ¿cuánto nos cuesta el litro de agua o el mecho cúbico de agua extraído desde la Antártida hasta el desierto de la Bia Saudita? Es una locura, ¿sabe cuánto cuesta el litro de agua? Con la tecnología moderna, el charlado y todo. Un dólar en el mecho cúbico. Baratísimo. Ya cuesta lo mismo que cuesta desalinizar o producir agua en Magallanes, digamos. Con la diferencia de que no se está destruyendo el continente. No, 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 estamos hablando de hielos que se desprenden. Pero el problema está en que cuando usted... Ya, a ver, no nos confundamos, yo no digo que cortemos trozos de hielo y lo llevemos. No, 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 es correcto. Tú sabes que hace poco tiempo ya, se desprendió una masa enorme en un lapso cortísimo, ¿no es cierto? Todo el sector de Mar del Rojo. ¿Sabes lo que pasa, diputado? Que cuando se desprende un trozo de hielo, es un proceso natural. Y ese proceso natural de deshielo que se va desarrollando en las propias aguas antárticas... No, 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 si los tempos no llegan, recorren... No, no, está bien, está bien. Pero en ese proceso de salir del área antártica, sigue siendo natural. Cuando se, de alguna forma, al sacarlo, se está... Se está acelerando, se está trasladando. O sea, yo, no sé, yo no soy un ecologista profundo. Y en lugar de que se suelga en el mar, se levanta y se lleva la desodida, esa es la idea, ¿no? Pero va a transformarse en agua que se va a consumir igual... No, no, en el desierto. Y que va terminando evaporándose y volviendo a ser el mismo ciclo. No, no, sin eso, mira. Yo no soy un ecologista profundo. Yo creo que los bienes que están en la naturaleza son para usarlos. En toda la naturaleza. Pero con prudencia, con respeto, con cuidado. Que les llegue a las demás generaciones. Porque si no, yo no podría tomar agua tampoco. Porque la verdad que no es infinita. Claro, está bien. Pero ya que cuesta lo mismo, digamos, que desalinizar, lo lógico sería desalinizar, digamos. Claro, pero eso es la gente... Pero escúchame, eso es la gente que tiene agua de mar. Los que no tienen agua de mar... Igual sale más corto, ellos se auditan más cerca de allí. Ya, pero tiene que ser dos cosas. Construirla y desalinizarla. Charlar el agua salada y después desalinizarla. Con el calor que hace allá, lo desalizan sin problema. Pero a margen de eso, diputado, hay otra cosa que importa también. Y es que el Tratado Antártico está limitado a la Antártica. Vale, con poco la redundancia y el Círculo Polar Antártico. No, 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 todo territorio. No, no, está bien. Pero lo que pasa es que hay especies que se trasladan y cuando salen del área protegida, pierden la protección. Sí, claro. Y hago esta asociación, por lo que usted decía hace un rato, respecto al problema de la educación. Que la solución debe ser integral. El problema que tiene el Tratado Antártico es que las leyes no han sido integrales. Han sido, entre comillas, limitadas exclusivamente al territorio y el agua que las circunda, digamos. Claro. Pero cuando las ballenas salen del Tratado Antártico, a lo mejor sí, pero a modo de ejemplo, ya están desprotegidas. Cuando el escudo sale. No, se están. De hecho, los japoneses, ¿no es cierto?, están esperando en el límite para poder cazar. Dicen que para investigación, ¿no es cierto?, porque sabemos que no es así. Bueno, pero ¿qué quieres que te diga si Caín mató a él? No, no, es que las acciones negativas y malas existen en el mundo. O sea, nosotros podemos hacer como seres humanos lo que podemos, digamos. O sea, vamos a proteger el Tratado Antártico. Y eso es lo que podemos hacer. Pero eso es un problema justamente. Pero el Tratado Antártico lo que hizo fue regular el deterioro gradual de la Antártica. ¿Sabes por qué? Porque autorizó, no sé si me entiendo, o sea, cuando tú permites la actividad humana, y a mí me parece que está bien que se permita, lo que estás diciendo es que en el tiempo se va a ir degradando. Porque nosotros lo que hacemos impactamos. Nosotros estamos produciendo CO2 en este momento. Ya está. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué problema, diputado? Es que la misma lógica alguna vez empezó a bajar los árboles de la selva amazónica, diría, son millones de hectáreas. Porque el problema está en que cuando se da el primer paso, de ahí a seguir corriendo es poco lo que se puede hacer, porque ya se dio el primer paso. El tema Antártico es casi un saludo, es casi un saludo no a la bandera, sino que a la dignidad del ser humano respecto a respetar el planeta en que vive. Porque efectivamente tenemos que beber agua dulce. Pero podemos efectivamente, así como usted decía adelante, por ejemplo, que el Estado puede invertir dinero en Puerto Williams, aunque no sea rentable, pero por el hecho de decorar de estar, igual se podría desalinizar, no porque sea más barato que sacar agua Antártica, y así no te va a respetar el territorio. A ver, a ver, que yo no sea otro argumento, o sea, los que puedan desanalizar y háganlo, yo no estoy fomentando que usen el agua Antártica, no, 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 están conversando, están conversando la noticia. No, 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 lo que pasa es que no sea el argumento, a mí no me cabe, digamos, el que quiera desanalizar y pueda, que lo haga. Y eso también se puede hacer por el agua. El que pueda hacer pozos profundos, que lo haga, porque el agua es esencial para la vida humana, entonces, yo no puedo decirle, ¿cómo le va a decir a alguien, no sé, en Chiloé desaliniza? Sí puede hacer pozos profundos. No, por supuesto. Además, no sé qué tan bueno es concentrar la salinidad en un punto determinado al sacar la sal del mar y bajar la salinidad del agua del mar. Mira, los que crean que desalinizar agua del mar para usarla en tierra no impacta, está equivocado, ¿cierto? Está claro, el impacto es mayor, están concentrando la salinidad en algún punto determinado. Entonces, no hay actividad humana que no impacte, no la hay, no la hay. Yo, mira, el otro día para ser abogado del diablo, solamente para ser abogado del diablo. No, no, lo que pasa es que yo creo plenamente en el uso de energías naturales no convencionales. Sí, claro. Pero hemos conversado en esta oportunidad. Yo el otro día, pero alguien me decía, no, vamos a instalar 100 molinos. Y yo le decía, no, no quiero molinos porque a mí me molesta, porque por ahí migran los flamencos que vienen del inferio norte al inferio sur. Yo estaba inventando porque no sabía si pasaban por ahí. Usted me queda mirando, me está hablando en serio. Claro, le dije yo. Pero era para generar la contradicción, porque los molinos de viento que parecen tan enoques y con los que Cervantes no escribe, no son inocuos, generan daño. Sí, generan... A la vez migratoria es efectivo. Y cambia el ecosistema. O decir lo que tú decías, la planta desalinizadora o los paneles solares. Oye, los paneles solares matan una porción importante del terreno. La matan. No se puede usar por otra cosa. Solo paneles solares. Entonces, cuando tú encuentras 300 hectáreas de desierto donde hay puros 300 hectáreas de paneles solares para generar, no sé, 100 gigas, 100 megas, esto dice, aquí se acabó la flor, se acabó el desierto florido, se acabó la vertija, se acabó todo. Entonces, no creer que nosotros hacemos algo que no va a impactar. Todo va a impactar. Lo que pasa es que cuál el impacto es el menor, cuál el impacto es el mayor. Hoy día, no más antes de venir para acá, conversaba por teléfono con un amigo por el tema de Lucina en Río Turbio. Y yo le decía, no puedo creer que los argentinos, particularmente la gente del sur argentino, quieran matar el calafate. Y no puedo creer que el gobierno argentino vaya a tolerar eso. ¿Pero? No, no lo puedo creer. Por lo tanto, yo creo que esa planta no va a generar el impacto que algunos dicen que va a generar. Ya que tocó ese punto. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que eres dueño de la mitad de la falta, ¿no? Kirchner, ¿no? No, la gente de Kirchner. Entonces, yo digo, tendría que ser muy... Hablamos un ejercicio respecto a lo mismo que acaba de mencionar de diputado. El impacto de esa usina en territorio chileno genera un conflicto de derecho internacional. ¿Hasta dónde un país que genera energía contaminando y que esa contaminación traspasa la frontera al país propio puede generar una demanda o una acción legal de parte del territorio afectado? Hay que revisar los tratamientos internacionales que dicen al respecto. Yo, como hoy día en la última parte le he abogado al diablo. ¿Qué pasa cuando Chile extrae gas y petróleo de la cuenca del cóndor que compartimos con los argentinos y nuestra cañería estaba bajando la presión en el otro lado y se puede provocar un derrumbe? La cuenca es lo mismo, el yacimiento es lo mismo. Entonces, yo siento que no sé, capaz que el Estado chileno si hay un daño pide una compensación que tiene el crimen derecho a pedirla o que le diga ¿sabe qué más entreguenme energía? No lo sé. Pero hay normas internacionales que deben cumplirse. Yo entiendo que no tenga la respuesta inmediato porque... No, no, es que yo no sé cómo se hizo. Tú me traes y te digas normas. Pero el hecho que se crea la situación finalmente, ¿no? Se crea la situación. No, no, pero es que hay leyes internacionales para aquí. O sea, mira, yo lo decía a raíz del... Después del desastre de Fukushima, las centrales nucleares, en Europa se generó todo un movimiento, ¿no es cierto?, para ir cerrando centrales nucleares. En Alemania, en España, algo en Francia, en Francia, el 80% de energía es nuclear. Y yo me reía porque una industria que tiene... que en Norte es alemana y se fue a instalar a Holanda. entonces yo decía esto es un chiste. Si hay un desastre nuclear por una planta de esa, está lo mismo. Donde esté ubicada. Ya. Totalmente de acuerdo. Pero te fijas, entonces, yo digo, ¿qué es peor? No estoy haciendo juicio de lo que porque no lo sé. ¿Qué es peor? Esa planta termoléctrica en el turbio o la central nuclear que tienen los argentinos en Chocón. Que la tienen. El riesgo potencial de desanchar nuclear nos va a afectar igual. No hay distancia corta para la radiación. Miren lo que pasa con los volcanes chilenos. De hecho, la deriva del viento. ¿Qué hace con todos los volcanes chilenos que entran a la erupción? Entonces, ahí es donde van a poner la ceniza. Para el lado. Claro, para donde vaya el viento. Para el lado. Porque la colina de los Andes está ahí. Entonces, también los argentinos tal vez podrían reclamar con justo de ellos. ¿Sabe qué más? Usted, mire lo que me están provocando. No, pero es que hay distintos en el volcán. No sé si alguien nos podrá decir, mire, tal vez esto se produce porque ustedes están perforando al otro lado para sacar. No sé. Pero es importante. Estamos explotando la cordillera de los Andes yacimientos mineros. ¿Qué está pasando al otro lado de la cordillera? Está bien. La trinemita de la cordillera. Pero voy al hecho de que se debiera generar una cierta preocupación indistintamente de que hay una... Por ejemplo, esto es el impacto ambiental. Efectivamente, la ceniza o el humo que genera una termoeléctrica en la costa chilena dado los derechos del territorio, en algún momento va a pasar al territorio argentino. Está claro. Pero el tema es si el estudio un impacto ambiental de algo que está tan cercano no consideró el hábitat que compartimos. Eso es poco el tema. ¿Tú estás seguro de eso o es una consulta? No, la consulta. Ah, yo tampoco. No, yo tampoco sé. No sé. Mira, tengo la impresión. Siempre el tema de consulta. Tengo la impresión. Yo estuve en el estudio. Yo estuve en la planta y me leí los manuales y me leí toda la información disponible que había. Yo no leí ninguna información seria alarmante. No la leí. Ni de ambientalistas ni de los propios constructores. No voy a decir de los argentinos porque hay los que hablaban mucho de la empresa que es una empresa internacional de muy buen nivel que cumple los estándares de la comunidad europea ambiental. O sea, no es cualquier cosa. El tema, en fondo, es la operación. ¿Serán capaces de mantener ese estándar de operación? No lo sé. Ahora, me parece... ¿No es buena pregunta? Sí, por ejemplo. Son nuestros queridos hermanos argentinos. Y che, dice... La cosa de que lo que yo leí es que los vientos predominantes nos vienen hacia Chile. Y además está la cordillera de Orotea entre medio. Entonces, los vientos predominantes tendrían que van a llevar la ceniza y los humos al territorio argentino y no que vuelvan hacia el territorio chileno. Al Atlántico. Entonces, pero tiene que haber. Yo no puedo creer que no haya regulación. No la conozco. No es mi experticia. Yo no soy experto internacional. Pero si no, el Estado chileno, si hay un daño evidente a los ciudadanos y al Estado, va a poder reclamar. ¿Por qué pasa el tribunal internacional? O sea, Argentina reclamó contra Uruguay y le tuvo parada, ¿no es cierto? Todas las represas en Hualeguochú por años, prohibiendo el daño que efectivamente sacaran las aguas del río La Plata generaba un impacto en ambos países. Lo comparten en el río. Entonces, yo creo que, y este otro caso fue en Rosario en el otro sector, entonces uno dice, mira, hay normas, hay normas. Y si el Estado chileno no ha activado ninguna salvaguarda previa, digamos, antes que parte de funcionar, es porque tienen que tener algunos antecedentes que le permiten estar razonablemente tranquilos, nerviosos, digamos, sin tener que actuar preventivamente. Ahora es una pregunta para las autoridades regionales. Si nosotros creemos la desconcentración y la regionalización, bueno, nuestro intendente debería tomar el teléfono, llamar a su parco, a su gobernador argentino, y decirle, oiga, ¿me puede informar qué va a pasar con esto? A lo mejor ya está informado y nosotros lo decretemos. Pero es una manera buena. O la gobernadora que tiene el control fronterizo, o el gobernador, en este caso, en última esperanza, con su par argentino, preguntar qué está pasando y cómo va a funcionar. Pero yo creo que... Creo que el tema importante, diputado, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos muy preocupados como región de generar leyes de excepción o leyes que, de alguna forma, facilitan el desarrollo económico y del hábitat humano en la región, procurando el mínimo impacto. Pero creo que la región, y tampoco soy experto en el tema, la región deberá generar algún, desde la región, algunas normas legales que permitan orientar al nivel central tan desconectado de nosotros respecto justamente a estas situaciones o posibles situaciones como esta. Me parece que es importante, sin caer en la exageración, sin caer en la polarización de los temas, pero sí, de alguna manera, precaver, particularmente, en el marco que estábamos conversando porque se viene ya el tema, cierto, el término del tratado antártico y creo que la región de Magallanes debería liderar el tema. Ahora, en este instante. Tenemos posibilidad de hacer lo que está en el Naxacar. Claro. Quedado sea, un poco tiempo. Mira, el tratado antártico salió en dos años. En temas legales y particularmente internacionales. A ver, yo creo que el tratado antártico en general lo que va a ocurrir es que se va a mantener casi igual. ¿El casi en qué? No, 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 porque mira, los países que tienen reclamaciones van a, los 12, van a mantener sus reclamaciones y no van a permitir que nadie más reclame. Porque como hay países grandes que son importantes en el concierto mundial, yo creo que eso no va a cambiar. Y dado que nosotros estamos bajo el paraguas, algunos importantes también probablemente no se queden. Si Chile y Argentina lograran ponerse de acuerdo y de verdad creernos el cuento que somos hermanos y que no somos competidores, nosotros coincidimos en el tratado antártico con nuestras reclamaciones casi 75%. Pongámonos de acuerdo. ¿Sabemos? Que es un tratado binacional. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, puede ser, sí, claro, sí. Entonces, y se acabó el drama. Y es nuestro y de nadie más. Ya los otros 10, te lo digo, muchas gracias. Y vamos a Antártica a comer empanadas con mate. No, en una de esas recientes. Pero te fijas que hay camino. Yo hoy día me sorprendí gratamente escuchar a representantes de las Fuerzas Armadas hablar de cómo era necesario la integración con Argentina, como ellos lo están haciendo muchas cosas en la Antártica. Por ejemplo, para que Chile hoy día tenga una base muy profunda en el territorio antártico, ¿cierto? De esta punta aquí que está pegadita a 900 kilómetros de Punta Arena y no, ¿no es cierto? 700 kilómetros de la base de Unión. ¿Cómo lo hicimos? Con colaboración internacional. Los aviones, los trinotes que se usan no tienen autonomía para salir a la base de Frey, perdón, Teniente March, a la base de Argentina, reabastación de combustible a unión. ¿Ve? ¿Qué decía el almirante? No sé si el almirante o el general de las Fuerzas Armadas que comentaba, dice, mire, nosotros los argentinos como intercambio, ¿qué nos pidieron? Ustedes charladen nuestra carga desde Teniente March hasta nuestra base escubera hasta Argentina y obvio una mano al lado de la otra tú crees que para sacar el avión accidentado brasileño que está ahí le iban a decir que venga desde Brasil alguien o no yo creo que hay que entender que allá más que ninguna parte es necesario un trabajo conjunto y como muy bien dijo uno de los colegas que puse yo nunca pensé estar en un lugar donde compartiera territorio fuéramos vecinos con Rusia con Inglaterra, con Argentina con China, con China, están todos la concentración de la fase está ahí hace el campeonato también, se pasó cuando nosotros estuvimos hace un mes en la Comercial Antártica allá estaba terminando un campeonato con sus medallas hicieron un campeonato mundial no, de verdad es casi el mundo ideal pero mira yo creo que es el mundo ideal porque está dedicado a la investigación a la ciencia no está dedicado ni a la explotación comercial ni a la explotación militar ni a preparar armamientos especiales mira recordemos que el Tratado Antártico parte en el momento de la Guerra Fría para frenar el uso o el ensayo de armas nucleares en la Antártica los famosos submarinos trampolanes y lo logramos en un momento de Guerra Fría entonces yo no tengo dudas respecto al próximo Tratado Antártico en versión 2.0-3 porque el primero fue bueno hay otro Tratado anterior de Madrid hay otro anterior de Tordesilla hay antecedentes en todo caso una cosa diputado que la historia ha probado es que si bien es cierto la pluma es más fuerte que la espada el dinero es más fuerte que la pluma la necesidad de la mente así que esperemos que eso no ocurra y finalmente diputado ¿se nos pasaron el tiempo? ¿se nos pasaron el tiempo? aunque usted no lo crea queda un par de minutos gracias diputado gracias por nosotros y gracias a la conversación como siempre yo soy un conversador nato así que más allá de informar a mí me gusta conversar la actividad que yo tengo política es para eso es para que la gente esto es bueno que la gente sepa y un poco uno hable sin prepararse sin tapujos y cuente lo que uno siente porque así también lo pueden evaluar sí, no, y aparte aparte que hay una cosa que es importante y como conversación junto con la gracia una vez más su presencia y diputado es que la gente tiene que entender que la labor parlamentaria es un poco como el médico el médico de repente se encuentra con enfermedades que uno conoce y tiene que investigar o mandar a hacer exámenes los diputados los senadores los presidentes los ministros no se la saben todas tampoco de repente hay temas que tienen que investigar para poder dar una respuesta lo que es completamente natural por lo demás le pasa a los padres con los hijos cuando le preguntan no sé qué es lo que uno hizo terma vale un poquito voy a averiguar y después te cuento es parte no va creciendo a la medida que las dudas van saliendo porque las dudas van marcando el camino al conocimiento muchas gracias y a ustedes en sus casas bueno, buenas noches gracias por estar con nosotros nos despedimos hasta mañana si Dios quiere para una vez más y como siempre mañana recibirlos con un bienvenido al camino al camino de conversando la noticia gracias y buenas noches que de casa podemos caminar mientras conversamos muchas gracias polar comunicaciones radio televisión e internet presentó conversando la noticia un programa de análisis de la agenda noticiosa con la conducción de Alex Santibáñez de Alex Santibáñez